¿Imagine un mundo en el que las fronteras entre la realidad y la ficción se difuminan, en el que su intimidad está constantemente en peligro y su puesto de trabajo podría ser ocupado por una máquina, y si la tecnología que promete revolucionar nuestras vidas también manipula nuestros pensamientos y modifica nuestra forma de aprender? En este vídeo desvelaremos los misterios de la inteligencia artificial, expondremos su lado más oscuro y le daremos las herramientas para protegerse y prosperar en la era de la inteligencia artificial. Número 1. Entendiéndola ya, revelando el misterio. Mientras nos adentramos en el camino de la inteligencia artificial es crucial aprender lo fundamental, pero ¿qué es ya realmente? Imagínese en un salón de espejos en el que cada reflejo representa un aspecto de la inteligencia humana, la resolución de problemas, el reconocimiento de patrones, el aprendizaje y la adaptación, imagínese capturar estos reflejos e imbuir a las máquinas con estas habilidades, permitiéndoles pensar y actuar como nosotros, ¿es mágico? No, es ciencia. La IA está formado por algoritmos de normas complejas que procesan datos y crean decisiones como nuestro cerebro lo hace, el aprendizaje automático, un subconjunto de la IA, va un paso más allá y permite a las máquinas aprender de los datos sin instrucciones explícitas. Imagínese un robot cocinero que domina el arte de hacer pizzas observando innumerables horas de vídeos de cocina y perfeccionando su técnica con cada nuevo intento. Cabe preguntarse si las máquinas pueden aprender, ¿qué les impide ser más listas que nosotros? La respuesta está en comprender la diferencia entre inteligencia artificial estrecha e inteligencia artificial general e AGI, la IA estrecha destaca en tareas específicas como jugar ajedrez o reconocer caras, en otra mano la AGI puede poseer inteligencia humana capaz de entender y demostrar cualquier tarea intelectual que nosotros no podemos. Mientras que la inteligencia artificial general e AGI sigue siendo material de ciencia ficción, la rápida evolución de la IA exige que nos mantengamos informados y vigilantes. Número 2. Falsificaciones profundas. Cuando la realidad se convierte en un espejismo. Imagínese ver un vídeo de una celebridad pronunciando un discurso controvertido y descubrir que todo era una elaborada ilusión, este es el misterioso mundo de las falsificaciones profundas, donde los vídeos y las imágenes generados por la IA imitan a las personas de la vida real con una precisión asombrosa. Pero, ¿cómo consigue la IA crear engaños tan convincentes? La respuesta se encuentra en un baile de dos redes neuronales conocidas como el generador y el discriminador, en un proceso llamado entrenamiento generativo adversarial, el generador crea falsificaciones mientras que el discriminador actúa como un crítico de arte que examina las creaciones en busca de imperfecciones a lo largo del tiempo. Con el tiempo, el generador perfecciona sus habilidades produciendo falsificaciones cada vez más convincentes que incluso el ojo más perspicaz podría tener problemas para identificar, mientras que las falsificaciones profundas pueden ser inocuas o incluso divertidas, su potencial para difundir desinformación y dañar reputaciones es alarmante. Imagínala IA creando un vídeo de un líder político que declara la guerra a otros países, las consecuencias podrían ser nefastas, desde daños personales hasta inestabilidad mundial, así que, mientras navegamos por este enigmático mundo, ¿cómo podemos discernir lo auténtico de lo inventado? Es esencial acercarse a los contenidos con ojo crítico, verificar las fuentes y permanecer vigilantes ante los engaños. Número 3. La privacidad bajo asedio, el ojo vigilante de la inteligencia artificial. Imagínate paseando por una ciudad futurista en la que ojos invisibles rastrean todos tus movimientos y recogen susurros de tu vida personal, bienvenido a la nueva frontera de la invasión de la privacidad, donde sistemas de vigilancia accionados por inteligencia artificial monitorizan nuestras huellas digitales y analizan nuestros comportamientos, pero, ¿cómo exactamente la IA erosiona la noción misma de privacidad? La respuesta está en su insaciable apetito de datos, cuantos más datos consume, más precisa y eficaz se vuelve, las plataformas de las redes sociales, los motores de búsqueda e incluso los dispositivos cotidianos recopilan grandes cantidades de información sobre nuestras vidas. Imaginemos un escenario en el que los algoritmos de IA escudriñen nuestros hábitos en línea para deducir nuestras preferencias, creencias e incluso nuestros miedos más profundos. En las manos equivocadas, esta información puede convertirse en un arma para manipular nuestro comportamiento, explotar nuestras vulnerabilidades o incluso señalarnos como objetivo de actividades delictivas como protegernos de la mirada vigilante de la inteligencia artificial y salvaguardar nuestra privacidad. La clave está en mantenerse informado y tomar medidas proactivas para proteger nuestra vida digital, cifrar nuestras comunicaciones, utilizar herramientas centradas en la privacidad y ser conscientes de los datos que compartimos en línea a medida que nos adentramos en la era de la inteligencia artificial. ¿Estás preparado para reclamar tu privacidad y defender tu privacidad? Número 4. Manipulación de las redes sociales. La mano invisible de la inteligencia artificial. Este es el reino de los algoritmos de las redes sociales impulsados por la inteligencia artificial, los titiriteros invisibles que orquestan tu viaje digital. Pero, ¿qué impulsa a estos algoritmos y cómo ejercen tal control sobre nuestras vidas? En el núcleo de estos sistemas impulsados por la inteligencia artificial se encuentran complejos modelos matemáticos. Estos algoritmos aprenden a predecir y ofrecer contenidos que nos mantienen pegados a nuestras pantallas. Sin embargo, las consecuencias de esta selección guiada por la IA pueden ser de largo alcance e insidiosas. Este fenómeno, conocido como burbuja de filtros, puede polarizar a las comunidades, alimentar el extremismo y erosionar nuestra capacidad para entablar un discurso constructivo. ¿Cómo podemos reclamar nuestra autonomía y navegar por el laberinto de contenidos comisariados por la IA con la mente abierta? La clave está en acercarse a las redes sociales con una buena dosis de escepticismo y buscar perspectivas diversas, libérese de los confines de la burbuja de filtros relacionándose con personas e ideas que cuestionen sus creencias. Número 5. Apocalipsis laboral, ¿te quitará el trabajo la inteligencia artificial? Imagínate que un día te despiertas y una máquina infatigable te arrebata el puesto de trabajo. Bienvenido a la realidad del desplazamiento laboral, donde el avance implacable de la inteligencia artificial amenaza con acabar con los cimientos del trabajo tal y como lo conocemos. Pero, ¿cómo puede la inteligencia artificial, una creación del ingenio humano suponer tal riesgo para nuestros medios de vida? La respuesta está en su asombrosa capacidad para realizar tareas complejas a una velocidad sin precedentes y con una precisión excepcional, desde la fabricación hasta el servicio al cliente, la automatización impulsada por la inteligencia artificial está transformando las industrias y suscitando inquietudes sobre el futuro de la mano de obra humana. Esta innovación promete mejorar la deficiencia y la seguridad, pero también pone en peligro millones de puestos de trabajo en el sector del transporte por carretera. ¿Cómo podemos proteger nuestras carreras y adaptarnos a este mundo feliz de la automatización impulsada por la IA? La clave es mantenerse informado, adoptar el aprendizaje permanente y desarrollar habilidades que complementen a la IA. En lugar de competir con ella, la IA se concentra en cultivar creatividad, pensamiento crítico e inteligencia emocional, los rasgos que nos hacen únicos. Número 6. Maestros de la decepción, guerra de la IA y publicidad. ¿Cómo puede la inteligencia artificial, producto de la innovación humana, convertirse en un arma para manipular las mentes y distorsionar la realidad? La clave para entender este fenómeno reside en la propia naturaleza de la IA, su capacidad para procesar grandes cantidades de datos, identificar patrones y adaptarse a la nueva información. Imaginemos, por ejemplo, una campaña electoral polémica en la que la IA genera propaganda que inunda las redes sociales diseñada para sembrar la discordia, desacreditar a los oponentes y movilizar a los partidarios con una precisión que deja tras las tácticas tradicionales, las consecuencias pueden ser devastadoras, dan desconfianza, polarización e incluso violencia. Entonces, ¿cómo podemos atravesar el velo del engaño y proteger nuestras mentes frente a la embestida de la propaganda generada por la IA? Desarrollando habilidades de pensamientos críticos podemos aprender a cuestionar la autenticidad de la información que consumimos, siempre comprobando los hechos, cruzando las fuentes y cuestionando las propias creencias. Número 7. La revolución de la IA en la educación, un arma de doble filo. Los sistemas educativos pueden crear experiencias de aprendizaje adaptativas y adaptadas a las necesidades individuales. Pensemos en un estudiante con problemas de matemáticas al que se le asigna un tutor de inteligencia artificial que identifica sus puntos débiles y elabora lecciones personalizadas para colmar las lagunas de comprensión, el papel de los profesores y la posibilidad de que la IA perpetúe los prejuicios. La creciente dependencia de las herramientas impulsadas por la IA erosionará el toque humano crítico en la educación o podría conducir a la amplificación de las desigualdades existentes. Para garantizar que la IA sirva como una fuerza para el bien en la educación debemos estar atentos para hacer frente a estos desafíos, la colaboración entre educadores tecnólogos y responsables políticos. Es vital en el desarrollo de soluciones de IA equitativas e inclusivas que amplifiquen el potencial humano en lugar de socavarlo. Número 8. Dilemas éticos, navegar por la frontera de la IA. La era de la IA se acerca, a medida que los sistemas de IA se vuelven cada vez más autónomos, empiezan a tomar decisiones que afectan profundamente a nuestras vidas, desde determinar la solvencia crediticia hasta diagnosticar afecciones médicas. Estos algoritmos ejercen un inmenso poder. Pero, ¿qué ocurre cuando las decisiones de la IA se ven influidas por prejuicios ocultos que perpetúan la discriminación y la desigualdad o cuando las armas de IA caen en manos equivocadas? Para sortear estos campos de minas éticos, debemos asumir la responsabilidad colectiva de guiar el desarrollo y el despliegue de la IA, lo que requiere la colaboración de diversas partes interesadas, desde tecnólogos y responsables políticos hasta expertos en ética y educadores. Estableciendo principios rectores y salvaguardias podemos garantizar que la IA se mantenga en consonancia con los valores humanos y sirva de fuerza para el bien, si has llegado hasta aquí realmente apreciamos tu apoyo. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, dale like y comparte, no olvides también suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.